Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este seminario virtual que tiene como objetivo poder comunicarles y tratar varios aspectos en relación al uso y en lado de la DUCA-T o la modalidad de la DUCA en su versión de tránsito. Estamos en esta mañana con varios expertos desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana quienes nos brindarán su apoyo para transmitir este conocimiento. Esta actividad la hemos organizado en conjunto y a solicitud también del Comité Consultivo para la Integración Económica. Tenemos conectada a Ana Morales que es funcionaria y representante de esta institución importante para el proceso de integración económica y más adelante tendremos alguna intervención por parte de ella. De nuestra parte, comentarles rápidamente cuál es la metodología de la sesión. Tendremos como primer punto dos charlas magistrales a cargo de dos funcionarios de la Secretaría. En su momento se los voy a presentar apropiadamente y luego de esto tendremos una fase de preguntas y respuestas en las cuales ustedes podrán hacernos llegar su pregunta de forma escrita o de forma textual a través de la plataforma GoToWebinar. Existe una sección en la cual ustedes pueden hacernos llegar estas preguntas y nosotros daremos lectura a las mismas al finalizar o en la etapa destinado para esto en la agenda. En cualquier momento que ustedes tengan esta duda la pueden hacer llegar sin ningún inconveniente y nosotros le daremos lectura en el momento apropiado. Comentarles también que esta sesión está siendo grabada a partir de este momento por lo que ustedes van a recibir la grabación de esta sesión a su correo electrónico también con las presentaciones utilizadas por nuestros panelistas para que ustedes tengan toda la información de este seminario virtual y en ese correo electrónico que ustedes reciban estos materiales también tendrán la oportunidad de responder una encuesta sobre esta sesión en la cual pues agradeceremos mucho y agradecemos de antemano la puedan completar ya que para nosotros es de mucha utilidad conocer su impresión sobre la organización de estas actividades. Hoy tenemos cupo lleno para este seminario, incluso sobrepasamos la cantidad de registros que tenemos para esta sesión, así que si alguna razón alguno de ustedes pierde conexión a la sesión y al intentar conectarse de nuevo la plataforma no se los permite es porque tenemos el cupo lleno, el cupo que tiene esta plataforma tecnológica pero de igual forma les anticipo que ustedes van a poder ver la grabación por completo para que no se preocupen en ese tema, quienes no logren accesar a la sesión de igual forma van a recibir la grabación de la sesión nuestro interés es que todos puedan enterarse de la información que vamos a compartir en este momento entonces en términos generales esa es la metodología con la cual vamos a desarrollar este seminario virtual mi nombre es Luis Sánchez, yo soy el jefe del departamento de gestión del conocimiento y promoción comercial del centro de estudios y agradecemos al comité consultivo para la integración económica CCIE y a Ana Morales especialmente por haber también apoyado en la organización de esta actividad y también en el apoyo y convocatoria a todos ustedes, así que en conjunto estamos desarrollando este seminario el cual esperamos sea para ustedes de mucho provecho y como primer punto vamos a tener la intervención de Carlos González él es funcionario de la dirección de integración económica y facilitación del comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y voy a cederle el uso de la palabra, así como también el uso de compartir su pantalla para que pueda presentarnos o compartirnos la presentación así que sean todos ustedes bienvenidos y Carlos González es bienvenido también a la sesión Mucho gusto, buen día a todos y todas, es un gusto poder compartir con ustedes y tener este tiempo para poder explicar respecto a la declaración única centroamericana en su modalidad de tránsito, quisiera por favor, ingeniero Sánchez, que me confirme si ya se está viendo mi pantalla, por favor Ahora estamos, ya la estamos viendo Carlos, muchas gracias Perfecto, muchas gracias Como les decía, en este día estoy a cargo de exponer sobre la declaración única centroamericana en su modalidad de tránsito, también conocida como Ducate Quiero mostrarles un poco el contenido de esta presentación, muy resumida ya que cuento realmente solo con 30 minutos para realizar la misma y la he conformado de la manera siguiente Un poco de antecedentes respecto al tema Las etapas que se llevaron a cabo para poder implementar la Ducate su marco jurídico, la Ducate en general, que cómo está conformada qué documentos tenemos de referencia y apoyo para la misma y por último cerrar con el tema de la Ducate resumida que es una modalidad de reciente implementación en este año de la cual también vamos a tener conocimiento de qué se trata Y viéndonos un poco a los antecedentes Es importante mencionar que muchos asocian a la implementación de la Ducate que es una implementación que se da derivado de un acuerdo entre Centroamérica y la Unión Europea no obstante cuando nos ponemos un poco estudiosos de los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana podemos tener antecedentes que van muchísimo más atrás en la cual los países, los estados, parte de la región ya han venido comprometiéndose a utilizar un documento único para la utilización, para su utilización para el comercio regional pero sin irnos tan lejos ni regresar mucho tiempo atrás yo he hecho mi presentación en los antecedentes en el año 2007 con el convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana en donde en su artículo 12 ya los estados, parte de que se habían comprometido en que se iban a coordinar con sus servicios aduaneros con el fin de aplicar normas directrices, uniformes, documentación única en forma, en clases, requerimientos y en mismos procedimientos y plazos y sistemas también informes que tuvieran aplicaciones con tratamiento de información en materia aduanera ese es uno de los más de los antecedentes que tenemos previo al del 2013 que es el del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en donde ya en su artículo 304.3 ya las partes acordaron que sus respectivas legislaciones y procedimientos aduaneros pues ya se iba a incluir la utilización de un documento único administrativo a fin de establecer las declaraciones aduaneras para la importación y exportación es así como también en la estrategia centroamericana de facilitación del comercio también se definió de que se tenía que establecer a nivel regional por todos los servicios aduaneros por todos los estados partes un documento único aduanero que fuera que tuviese fundamentado con principios y normas y estándares internacionales también luego llegamos hasta la resolución del Comieco número 409 del año 2018 en donde allá por diciembre del año 2018 el Consejo de Ministros de la Interacción Económica Centroamericana aprueba el formato de la DUCA su instructivo de llenado así como su implementación que iba a regir a partir del 2019 y luego emitieron otra resolución la 410 del 2019 siempre del Comieco en la que aplastaron un poco su entrada en vigencia y esta ya estableció de que la vigencia de la DUCA iba a ser a partir del 7 de mayo del 2019 y fue así como se logró el año pasado la implementación de este de esta importante declaración y un evento que fue realmente muy trascendente para la región por los cambios que llevaba consigo y por la cantidad y flujo de comercio que a nivel regional se mantiene entre los estados parte las etapas de la implementación de la declaración única centroamericana realmente empezaron desde el 2015 cuando se desarrolló y publicó una plataforma regional en modo de pruebas donde se empezaron a hacer desarrollos adecuaciones pruebas y todo lo que consigo llevó esta plataforma de acuerdo a los lineamientos que el Comité aduanero estableció ya que fue este foro el Comité aduanero centroamericano quien definió qué se iba a entender por una DUCA qué iba a contener la DUCA qué no iba a contener la DUCA así como todos los datos que debía contener esta declaración a modo de poder cumplir con los compromisos que en la lámina anterior ya les explicaba detalladamente ya en el año 2017 ya se iniciaron pruebas informáticas es decir un año antes de la aprobación de la DUCA ya se iniciaron con las pruebas informáticas con los países y la SIECA aquí ya interviene la SIECA como el no regional encargado de orquestar todas las transmisiones de todas las declaraciones y todas las pruebas realizadas fue una tarea que se puede escuchar un poco simple no obstante créanme que poder homologar los procesos y las transmisiones de seis sistemas aduaneros informáticos diferentes y que la SIECA sea uno regional que aplicopile toda su información la interprete y la distribuya a las partes que correspondan fue una tarea bastante bastante tediosa bastante cargada por eso se llevó y se tomó mucho tiempo para hacerlo minuciosamente realizar todo este proceso de pruebas en la transmisión de información y corrección de todos los errores que se fueron detectando en esta en esta etapa ya en el año 2018 ya en su resolución el 409 de 2018 ya el comieco ya una vez que el Comité Banero Centroamericano le trasladó y le expuso a este foro qué iba a hacer la DUCA qué se entendía por la DUCA qué no se entendía por la DUCA y la forma en que iba a ser administrada la misma por los servicios aduaneros de los estados parte centroamericano trasladaron un formato de declaración un instructivo de llenado de la declaración también fue entonces cuando el comieco tomó a consideración y aprobó el formato de la declaración única centroamericana así como el instructivo de llenado de la misma y luego llegamos hasta el año 2019 cuando entra en vigencia y se implementa ya en en etapa de producción como he llamado en términos informáticos lo que es la declaración única centroamericana entrando en vigencia ya como les decía el 7 de mayo del año 2019 acá pueden ustedes ver en el marco judíaco la resolución 409 de 2018 aquí traté yo de ponerles un pantallazo de un ejemplo de una declaración esta contiene este formato contiene todos los datos utilizados para las tres modalidades ya que en términos generales este tema y yo sé que este webinar es para hablar específicamente de la modalidad de tránsito pero en términos generales la DUCA abarca tres modalidades DUCA-F DUCA-M y DUCA-T que realmente no es más que atendiendo al tipo de operación que el usuario va a realizar es así la modalidad que van a implementar y dependiendo del tipo de declaración seleccionada son los campos específicos asignados para cada para cada régimen y para el caso de la modalidad de tránsito es utilizado la DUCA que como les explicaba anteriormente en la resolución número 408 del comienzo 409 4010 perdón está claramente que es el formato que es el objetivo llenado y especifica en cada uno de los campos que se va a entender por cada campo y que información el usuario debe proporcionar para poder realizar la declaración la DUCA-T viene a reemplazar lo que antes era conocido como DUT de UTEP que era la declaración única de tránsito y es utilizada específicamente para el régimen de tránsito internacional terrestre de mercancías entre los estados parte de la región centroamericana deja con el nacimiento de la DUCA se queda sin efecto el numeral uno de la parte resolutiva de la resolución 318 del 2013 del comienzo así como el numeral tercero de la parte resolutiva de la resolución 63 2013 esta del conriedre ya que viene a sustituir en su totalidad y deja sin vigencia lo que antes conocíamos como DUT y se sustituye totalmente por esta nueva DUCA ¿cómo se conforma o complementa toda la DUCA-T? realmente el formato como lo venía explicando cuenta con su instructivo llenado que escribe cada campo la declaración y de forma clara y precisa desarrolla qué se va a entender por cada campo y qué información el usuario debe proporcionar para cada campo ese anexo de la resolución que aprobó la DUCA así también se complementa con el manual de usuario este manual de usuario es un manual que fue aprobado también por las partes técnicas de los servicios aduaneros de toda la región y define y detalla entre todo de manera general la forma y uso de la plataforma informática que es utilizada para la transmisión electrónica de datos de la DUCA y también tiene la virtud de que detalla además qué campos son de llenado obligatorio qué campos son de llenado optativo y qué campos son proporcionados por el sistema y detalla verdad y claramente de forma de guía cómo se llena cada campo esto lo va a ver más el ingeniero Jorge García quien expondrá la plataforma informática de manera general si les digo de que al momento de que están llenando la declaración única de la modalidad de tránsito se encontrarán ustedes con varios campos de los cuales dentro del proceso de simplificación del llenado de la DUCA-T se ha logrado que varios de ellos sean automatizados o proporcionados por el sistema también se se ha logrado de que varios de ellos sean optativos es decir están a libertad del usuario al momento de estar llenando su declaración sin proporcionar esa información y si la cuenta pues mucho que mejor que la pueda proporcionar no obstante hay mucha que no es obligatoria es meramente que la disponibilidad del usuario del poder proporcionar esta información como les decía es ya tiene otra otra muy buena modalidad de que al ser exclusiva de para el régimen de tránsito internacional terrestre su llenado le corresponde exclusivamente a los transportistas que son los usuarios específicos para este tipo de operaciones ojo siempre cuando estos transportistas estén autorizados por el servicio aduanero deben de cumplir previamente con toda esa etapa de su registro habilitación y demás registro internamente en un servicio aduanero de un estado aparte para que le pueda ser habilitado su usuario para poder generar declaraciones únicas de tránsito en la aduanera internacional terrestre así mismo ya el usuario puede imprimir la declaración aprobada por el servicio aduanero y la misma mantendrá la información de la declaración y una declaración en forma codificada utilizando para esto un código de barras ya la declaración al momento de que usted es un usuario imprime esta ya lleva toda la información proporcionada por su persona y a su vez ha sido ya codificada toda la información y se utiliza para esto el código de barras esto es de manera general la ducate en general luego encontramos una nueva modalidad de la declaración única centroamericana en modalidad de tránsito en su forma resumida y esto ya nos vamos nuevamente a la resolución 409 de 2018 en donde como medida para facilitar el comercio y poder facilitar al usuario el uso y confidencialidad de información que el usuario puede imprimir la declaración en formato resumido y ya fueron acordados por los servicios ganeros de la región centroamericana los datos que contiene esta declaración en formato resumido y es un nuevo formato pero no quiere decir que sea adicional ya que el usuario al momento de haber transmitido la declaración y tener la aceptación de parte de aprobación autorización de parte del servicio ganero y el usuario ya puede imprimir las dos opciones e ir presentando en sus chequeos de tránsito la versión resumida que contiene más que todo datos de manera general y no precisa en otros datos que puedan ser utilizados de forma confidencial de parte del usuario y actualmente está implementada y está siendo aceptada por todos los servicios aduaneros de la región esta DUCAT en su modalidad resumida aquí tienen ustedes el formato de la declaración resumida todos los campos que se los que se se redujo la declaración no es una declaración adicional que tenga que llenar simple y sencillamente si usted selecciona la impresión de la DUCAT resumida al momento de usted imprimirla de esta forma la va la va a ver usted y los datos que usted visualizará en la DUCAT resumida son el 1 el 3 4.1 4.4 5.1 5.4 7 10 15 17 18 19.1 19.2 23.4 23 24.1 24.5 24.7 24.11 35 38 55 y 60 y esto realmente de manera general entre otros pues que es el número correlativo de la DUCAT la aduana donde registró donde se inicia el tránsito la fecha de registro de aceptación y de registro de la aclaración el país de procedencia país de destino aduana de destino información del exportador proveedor información del importador destinatario información general del transportista y este la firma del declarante y de manera general el peso bruto total transportado con esta declaración es así como se conforma en general todo lo que es la parte procedimental y legal se podría decir así de lo que es la DUCAT en su modalidad de tránsito DUCAT dejo en el uso de la palabra al ingeniero Sánchez como moderador para que podamos continuar con el siguiente punto como el día lo comentó las las preguntas van a ser evacuadas al final de esta sesión yo me quedaría hasta acá para dejar en el uso de la palabra a mi compañero el ingeniero García para continuar con la exposición de la plataforma informática con su forma de llenado y las características de la misma mucho gusto muchísimas gracias carlos muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión como comité consultivo le damos las gracias a la SIECA por prestarnos a estos expertos durante esta mañana que han compartido sus conocimientos con nosotros comentarles a todas las personas que están participando en este seminario que este es un esfuerzo conjunto del comité consultivo de la integración económica centroamericana en conjunto con la SIECA ustedes sabrán que la SIECA es la encargada de administrar la plataforma de la DUCA y por eso es tan importante poder conocer de primera mano de parte de ellos estos detalles sobre la declaración cómo funciona pero sobre todo cómo el sector privado el empresario el encargado de temas logísticos de su empresa puede hacer uso de esta herramienta facilitar la trazabilidad de lo que significa la DUCA T y sobre todo creo que nos da las herramientas necesarias para que nosotros mismos podamos solventar algunas dificultades que enfrentamos cuando nos toca completar una DUCA o cuando nos dicen en alguna aduana que la DUCA no aparece créanme que este seminario está motivado ante todas estas solicitudes que recibimos constantemente y que el centro de soporte de SIECA nos apoya en todo momento además de darles las gracias a Carlos a Jorge a Luis y a todo el equipo de la SIECA empezando por su secretario general queremos comentarles también que vamos a estar organizando otras actividades con SIECA por parte del sector empresarial a veces necesitamos información y no sabemos dónde buscarla desaprovechamos muchas herramientas que SIECA pone a disposición del sector empresarial así que los invitamos para que estén atentos a redes sociales tanto de la SIECA como del CCIE y puedan participar en estas futuras actividades la próxima para que lo tengan ahí en agenda será para conocer todas estas herramientas que SIECA tiene a disposición de las empresas que pueden ser utilizadas también por estudiantes por personas profesionales dedicadas al área educativa en temas de integración económica y que son muy valiosas pero que nos hemos dado cuenta que tal vez no todos conocemos así que muchísimas gracias a los expertos esperamos que nos acompañen hasta el final de la sesión también como les comentaba Luis van a recibir una copia del material por eso es importante que también nos indiquen en sus preguntas si tienen alguna inquietud muy específica que si no se puede resolver en esta sesión pues podamos darle seguimiento a posteriori y sus comentarios sobre estos eventos son indispensables para que sepamos cuáles son los temas que les interesa a futuro y que podamos seguir trabajando para ustedes así que muchísimas gracias Carlos continuaríamos entonces con Jorge y gracias a ustedes porque son la razón principal para que nosotros hagamos estas actividades su participación muchas gracias buenos días mi nombre es Jorge García yo soy administrador de proyectos informáticos en SIECA y les estaré presentando el día de hoy la forma de llenado y captura de la declaración única centroamericana de tránsito la DUCATEN y también les estaré mostrando algunas herramientas para seguir la trazabilidad de sus declaraciones luego del llenado entonces vamos a iniciar en este momento yo estoy en un ambiente de prueba donde vamos a realizar todas estas tareas inicialmente seguramente ya muchos conocen bastante la herramienta del portal de captura como sabrán debemos ingresar con el usuario autorizado y su respectiva contraseña también deberán de confirmar el captcha el cual se utiliza como una medida de seguridad y luego presionamos el botón ingresar con esto pasaremos a la pantalla de inicio donde tenemos algunos accesos rápidos como lo es un acceso para crear una nueva DUCATEN y un acceso para consulta que es donde ustedes pueden observar todas las declaraciones que han creado vamos a iniciar con la parte de la consulta como les había comentado aquí ustedes tienen un listado de todas las declaraciones que han realizado en esta parte me detendré después de la parte del llenado y les explicaré cómo funciona cada una de estas partes vamos a iniciar con cómo se crea una nueva declaración ustedes tienen aquí en la en la parte izquierda tienen los menús en el menú de DUCATEN existen las dos opciones que les había mostrado en la página de inicio como lo es el crear una nueva DUCATEN o consultar las que ya tienen al dar clic en crear nueva les preguntará si la si la DUCATEN que quieren realizar es de interés cuarentenario o si no lo es en este caso ustedes deben de escoger dependiendo del tipo de mercancía que se vaya a transportar para ahorrar un poco de tiempo y eficientar lo que les vamos a mostrar voy a utilizar una DUCA que ya tiene alguna información capturada al momento de crear la nueva DUCATEN les mostrará una pantalla con 10 pasos y en cada uno de estos 10 pasos ustedes irán introduciendo la información correspondiente al paso en el que están inicialmente se debe llenar la información de la ruta que se va a tomar como lo es el país de procedencia que es el país de inicio del tránsito dentro de centroamérica ustedes aquí pueden seleccionar cualquier país de la región luego dependiendo del país que hayan puesto para el inicio del tránsito la plataforma filtrará las aduanas de ese país para que ustedes puedan seleccionar la aduana de inicio con la que quiere donde iniciará el tránsito adicionalmente y como había comentado el licenciado González tenemos campos que son obligatorios y campos que son opcionales los campos obligatorios se pueden evidenciar ya que tienen un asterisco al lado del nombre como lo es el país de procedencia y la aduana de inicio y también lo podrán notar al momento de que si estos campos no son llenados no se podrá pasar al siguiente paso pero también tenemos los campos opcionales los cuales tienen este círculo con una i de información y que al ponerse encima de este círculo les indicará que el campo es opcional en este caso el depósito de origen es un campo opcional y dependiendo de la aduana de inicio que se tenga así se filtrarán también los depósitos de origen de esa aduana también tenemos como un campo opcional en lugar de embarque el cual se filtra dependiendo del país de inicio del tránsito luego tenemos el país de destino que es el país de destino del tránsito dentro de centroamérica la aduana de destino que también se filtrará dependiendo del país de destino y de igual manera como les decía como pueden ver estos campos son opcionales y en este caso los dejaré vacíos esto dependerá también de las reglas que tenga cada aduana pero dentro de la plataforma se pueden dejar vacíos sin ningún problema luego tenemos los campos de régimen aduanero y modo de transporte que son campos obligatorios pero que son campos que son llenados automáticamente por la plataforma donde podremos ver que el régimen es el tránsito internacional y el modo de transporte el transporte terrestre ya que es una una ducate de tránsito perdón luego tenemos el campo de observaciones este es un campo bastante dinámico donde ustedes podrían declarar cualquier información que crean que pueda ser relevante para la declaración o para aclarar alguna información que les puedan pedir en la aduana y que no se encuentre dentro de la declaración esto puede ser especificado en este campo al finalizar el llenado de esta información pueden hacer clic en el botón siguiente y esto les permitirá ir al paso 2 que es el paso donde se ingresa la información del exportador en esta parte tenemos dos maneras de realizar el llenado el primero es totalmente a mano vamos ingresando los datos de manera manual uno por uno tanto el nombre del exportador el domicilio fiscal del exportador el tipo de documento de identificación que se va a utilizar aquí tenemos el catálogo de los documentos que se pueden utilizar como son el número de pasaporte el número de identificación tributaria el número de registro único de contribuyente o RUC el documento personal de identificación y el número de identificación de residente extranjero esto dependerá de la información que tengan del exportador luego tenemos el número de documento de identificación dependiendo del exportador y el país de emisión de este documento adicionalmente se tiene esta sección de búsqueda donde ustedes luego de que ya ingresaron una vez una en los datos de un exportador la plataforma almacena esta información para facilitar el llenado en próximas ocasiones la búsqueda se puede hacer por el número del documento por ejemplo en esta ocasión voy a seleccionar el número de identificación tributaria y voy a buscar el que tenga el número de identificación tributaria 12345 y en este caso como pueden ver automáticamente la plataforma realizó la búsqueda y llenó el nombre del importador el domicilio fiscal puso el documento correspondiente puso el número y el país de emisión con esto ustedes pueden ahorrar tiempo importante dentro del llenado y facilitarse el proceso al finalizar de llenar la información obligatoria de este paso podemos hacer clic en siguiente donde tenemos pasamos a la información del importador esta parte funciona exactamente igual al paso anterior pero en este caso se debe ingresar la información del importador la pueden ingresar manualmente campo por campo o al igual que en la ocasión anterior pueden realizar la búsqueda utilizando la sección de búsqueda del importador al finalizar el llenado de la información podemos dar clic en siguiente para pasar al siguiente paso en el paso 4 se llena el detalle de la ruta de tránsito que se va a utilizar en este caso se tomará la aduana de inicio y la aduana de finalización para realizar las validaciones de la ruta y la plataforma automáticamente les irá mostrando las aduanas que pueden utilizar o las aduanas que tienen rutas fiscales habilitadas para llegar para los pasos de país en país en este caso por ejemplo de la aduana Howard en Panamá vamos a ir a la aduana de frontera de Paso Canoas la seleccionamos y damos clic al botón agregar ruta como pueden ver esto agrega la primera línea de la ruta fiscal y luego podemos ir seleccionando cada una de las aduanas por las que va a transitar la declaración luego por ejemplo de Paso Canoas vamos a ir a Peñas Blancas de nuevo el botón agregar ruta luego de Peñas Blancas vamos a seleccionar las manos y así ustedes van armando toda la 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 ruta fiscal como pueden ver aquí la va mostrando y al final ya cuando tenemos la última ruta fiscal la plataforma se encargará de finalizarla de manera automática aquí ya tenemos todos los países por los que va a transitar todas las la aduana de inicio la aduana las aduanas de paso y la aduana de finalización al finalizar esta ruta de tránsito presionamos siguiente de nuevo y vamos a pasar a la a la parte del transportista y la unidad de transporte como pueden ver en este caso tenemos el código del transportista ustedes pueden seleccionar al hacer clic en el código se desplegará una una selección donde ustedes podrán ver los transportistas que tengan asociados en el caso de que ustedes sean un transportista específico únicamente aparecerá su código de transportista y en el caso de las gremiales que pueden utilizar más de un código de transportista les aparecerán los códigos de transportista que tengan asociados esto al seleccionar el transportista automáticamente llenará el nombre del transportista y la dirección del transportista de igual manera luego de seleccionar el transportista les mostrará las unidades de transporte o las placas de las unidades de transporte que tiene disponibles el transportista y al seleccionar la placa automáticamente se llenarán los campos de marca modelo número de motor número de chasis y el país de registro esta información es tomada de la base de datos regional de transportistas y pues obviamente se deben tener actualizadas toda esta información para que se pueda seleccionar de manera automática y sin ningún problema luego de seleccionar el correspondiente código y la placa podemos pasar al siguiente paso que es la parte de la información del conductor este funciona también muy parecido a los pasos 2 y 3 de exportador y el importador y aquí ustedes pueden seleccionar también ingresar los datos uno por uno como lo son el primer nombre segundo nombre primer apellido y segundo apellido esto es del conductor también el número del tipo de documento de identificación perdón del catálogo disponible el número de este documento también el número de la licencia del conductor y el país de expedición del documento al igual que en los pasos 2 y 3 perdón tenemos la sección de búsqueda donde ustedes podrán seleccionar el tipo de documento con el que han ingresado previamente al conductor ingresar el número del documento y con esto se llenará de manera automática esta información al finalizar el llenado de este paso presionamos siguiente y pasamos al paso 7 de las mercancías en este caso ustedes aquí podrán ingresar cada una de las líneas de mercancía que va a llevar la declaración pueden seleccionar aquí la partida arancelaria del producto con esto automáticamente se llena el campo de descripción pero ustedes lo pueden editar y poner cualquier otra otra descripción que sea más específica o lo que se necesite a nivelado a negro luego pueden poner aquí la cantidad de bultos luego la clase de bultos también donde tenemos el catálogo regional permitido entonces por ejemplo si fueran paquetes por ejemplo también pueden poner aquí el país de origen de la mercancía puede ser de la región o puede ser de fuera de la región luego aquí pueden ingresar la marca que es un campo opcional y el peso bruto del producto al dar clic en agregar mercancía automáticamente se agregará aquí una línea donde están los productos que ustedes han agregado adicionalmente al llenado uno por línea por línea digamos o de manera manual también se tiene la opción de importar mercancías en este caso ustedes pueden seleccionar este botón y pueden subir un máximo de 300 registros a partir de un formato en Excel o CSV como pueden ver al momento de presionar el botón importar mercancías me da la opción de seleccionar un archivo Excel si ustedes no tuvieran este archivo Excel lo pueden descargar de aquí también me indica archivo ejemplo mercancías al momento de descargarlo les dará la opción de bajar este archivo y este documento tiene toda la información para subir las mercancías luego de finalizar el ingreso de las líneas de mercancías que sean necesarias ustedes deberán de llenarlos en los campos de valores totales estos campos se implementaron luego de la simplificación del llenado de la Ducaté esto fue a principios de año y ahora ustedes en lugar de ingresar el detalle en línea por línea únicamente se deben ingresar los valores totales como por ejemplo el valor de transacción los gastos de transporte son dos campos obligatorios gastos de seguro y otros gastos gastos de seguro perdón es un campo opcional y otros gastos también es un campo opcional en este caso luego el valor en aduana total es calculado de manera automática como la suma de los cuatro valores totales previos y se calcula automáticamente por parte de la plataforma luego al de finalizar el llenado de toda esta información ustedes pueden presionar el botón siguiente y donde pasamos al siguiente paso del llenado que es el paso de los documentos de soporte aquí ustedes deben subir todos los documentos que sean necesarios para darle soporte a la declaración aquí tenemos diferentes carpetas donde ustedes pueden subir esta información por ejemplo para la carta de porte ustedes la deben subir en la carpeta correspondiente de carta de porte en este caso que esta es una declaración de interés cuarentenario les solicita también los certificados que sean necesarios por las mercancías de interés cuarentenario también tenemos la carpeta de facturas también tenemos la carpeta de manifiestos y también tenemos una última carpeta que se llama otros en esta carpeta ustedes pueden subir cualquier otro documento que sea necesario para darle soporte a la declaración para ustedes poder subir un documento deberán hacer clic en este botón examinar esto abrirá una ventana que les permitirá seleccionar un documento de soporte y luego luego de seleccionar este archivo les mostrará esta ventana donde ustedes podrán seleccionar el nombre del documento estará consignado automáticamente ustedes podrán seleccionar el tipo de documento y deberán ingresar el número del documento que están ingresando luego podrán hacer clic en el botón guardar y con eso ya aparecerá automáticamente el documento consignado como un documento de soporte luego de ingresar para todos los documentos para todas las declaraciones como mínimo se debe ingresar la parte de facturas y manifiestos y cuando sea una declaración con interés cuarentenaria también se debe ingresar como mínimo o certificado al finalizar la carga de estos documentos pueden dar clic en el botón siguiente y ya viene la parte en la que se consigna la información del equipamiento en esta en esta sección ustedes podrán hacer clic en el botón nuevo para ingresar un nuevo equipamiento y aquí podrán ingresar toda la información correspondiente al equipamiento como lo es el tipo de equipamiento aquí les aparece también el catálogo correspondiente de los equipamientos a nivel regional en este caso se selecciona trailer el tipo de carga que ustedes van a estar transportando que puede ser de igual manera todo el catálogo que se tiene a nivel regional en este caso vamos a seleccionar carga general luego estos dos son los únicos campos obligatorios en esta parte pero dependiendo de lo que le soliciten las autoridades aduaneras de igual manera se deben ingresar los otros campos de información o por ejemplo la identificación del remolque o semiremolque el número del dispositivo de seguridad el tipo de contenedor en esta parte tenemos también el catálogo internacional de 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 los contenedores y estos tipos de contenedores dependiendo del tipo de contenedor que ustedes seleccionen pueden seleccionar también el tamaño del equipamiento en caso ustedes no no llevaran un contenedor de de los que están aquí listados pueden borrar esta parte y pueden ingresar el el tamaño del equipamiento de manera manual luego también tenemos el número de identificación del contenedor y aquí indica que si su carga es contenedorizada esta información es obligatoria al finalizar de ingresar toda la información correspondiente al equipamiento pueden dar clic en guardar y con esto ya aparecerá la línea del equipamiento correspondiente al finalizar el ingreso de esta información hacemos clic en el botón siguiente y esto nos llevará al paso 10 donde ya nos indica que la declaración ha sido completada se guardará la declaración de tránsito de manera local dentro de SIECA y para su envío posterior del servidor central al finalizarla hacemos clic de nuevo en el botón siguiente y nos muestra esta ventana que nos indica que los datos aunque se ha finalizado el ingreso de los datos y nos pregunta si se desea guardar o enviar al hacer clic en el botón guardar toda la información que ustedes han capturado queda en el servidor de SIECA y ustedes lo podrán enviar posteriormente a las autoridades aduaneras para su aprobación pero en cambio si se da clic en el botón enviar la declaración será enviada de manera inmediata a la autoridad aduanera del país de inicio del tránsito para que sea analizada y aprobada por su sistema informático en este caso vamos a hacer clic al botón enviar al momento de que se hace este envío de igual manera se hace una validación de toda la información ingresada para asegurarse que toda la información se encuentra dentro de los parámetros correctos de igual manera el sistema informático del país de inicio hace una segunda revisión dependiendo de las condiciones del país para aprobar una declaración hacemos clic en aceptar y esto nos va a llevar automáticamente a la página de inicio donde ustedes pueden empezar a llenar una nueva Ducaté nuevamente o consultar las declaraciones que se han llenado en este caso como pueden ver aquí esta es la que acabamos de llenar ya tiene un número de Ducaté nos indica que ya ha sido aprobada por el sistema aduanero del país de inicio en este caso Panamá nos indica la fecha de la creación el nombre del exportador el país de inicio el país de destino y el transportista consignado en este caso con esto termina la parte de la de la captura y el llenado de la Ducaté y aquí ya empieza la parte de la trazabilidad que era la siguiente sección que les queríamos mostrar en este caso como ustedes pueden ver aquí en la parte de consulta ustedes pueden tienen todas las declaraciones que han capturado en esta sección tenemos la búsqueda por estados los estados representan en qué momento de la vida útil de la declaración se encuentra la misma por ejemplo en este caso tenemos el estado en captura estas declaraciones que se encuentran en el estado en captura son declaraciones que se iniciaron a llenar pero no se ha finalizado el llenado de toda la información en este caso ustedes pueden ingresar aquí haciendo clic en el correlativo de gestión y pueden continuar el llenado que se hayan quedado a medias luego también tenemos el estado de captura en este caso estas declaraciones son las que ya fueron llenadas totalmente y al final en el paso 10 en lugar de darle clic al botón de enviar se le da clic al botón de guardar en este caso estas declaraciones están listas para ser enviadas al país de inicio del tránsito para su aprobación luego tenemos también las declaraciones que se encuentran en estado dependiente de aprobación como vieron en este momento al momento de enviar hacia el país de inicio de Panamá la respuesta fue bastante rápida ya que Panamá utiliza únicamente el sistema de SIECA para la validación de la información pero en el caso de los demás países de la región se debe consultar primero a su sistema informático nacional y mientras espera esa respuesta el estado de la declaración es pendiente de aprobación cuando el país de inicio ya aprueba que la declaración es correcta y puede iniciar un tránsito pasa al estado de impresión aprobada en este caso ya se tiene la autorización del país de inicio para que esa declaración pueda iniciar su ruta y se puede realizar la impresión de la misma por ejemplo ustedes pueden hacer aquí clic en el botón de selección de la declaración que quieren imprimir y pueden realizar clic en el botón imprimir esto les mostrará una ventana donde les pregunta si ustedes quieren imprimir una ducate completa o una ducate resumida que esto es la parte que explicaba el licenciado González con respecto a las dos formas de impresión que existen actualmente si ustedes hacen clic en la completa esto iniciará la descarga de la declaración de la impresión perdón en su versión completa como pueden ver aquí se encuentra este es el formato completo aprobado por Comieco con toda la información que fue ingresada las mercancías los documentos de soporte la ruta el detalle de la ruta fiscal y aquí toda la información del exportador importador y la información general del transportista conductor y toda la información general de la declaración de igual manera si ustedes quisieran realizar una una impresión resumida únicamente deben hacer clic en el botón de resumida y esto les mostrará la información que fue ingresada pero en el formato de la ducate resumida en este caso como ustedes pueden ver aquí tenemos una marca de agua que dice reimpresión y esto es debido a que las autoridades aduaneras quieren tener el control de las impresiones que son realizadas desde la plataforma entonces si ustedes realizan más de una impresión del documento después de la primera impresión tendrá esta marca de agua lo que indicará que la declaración se imprimió más de una vez esto es en la parte de la impresión aprobada luego también tenemos el estado de tránsito autorizado que en este caso esta declaración lo que nos indica o este estado nos indica que la declaración ya fue aprobada para iniciar el tránsito internacional pero no ha llegado a su país de destino puede estar desde el país de inicio o en algún país de paso pero aún no no ha sido finalizada la declaración luego tenemos también las declaraciones que son anuladas antes de esto les mostraré bueno no tenemos en solicitud de anulación pero este estado de solicitud de anulación es cuando ustedes las si ustedes ya no fueran a utilizar una de estas declaraciones en estado de impresión aprobada ustedes la pueden mandar a anular con el con el servicio adanero cuando ustedes la mandan a anular se quedan en estado de solicitud de anulación esto hace que la plataforma se comunique con el sistema informático del país de inicio y solicite la anulación de esta declaración luego de que el país de inicio autoriza la anulación entonces ya pasa a estado de anulada y en este caso ya fue anulada tanto dentro del sistema regional como en el en el sistema del país de inicio del tránsito luego tenemos el estado de tránsito finalizado estas son las declaraciones que ya salieron del país de inicio pasaron por los correspondientes países de paso llegaron a su país de destino y la declaración fue finalizada sin ningún problema también tenemos las 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 declaraciones denegadas que en este caso son declaraciones que fueron transmitidas hacia el país de inicio del tránsito pero por alguna condición interna del país no fue posible realizar la autorización de esa declaración cuando ustedes tienen una una declaración que ha sido denegada y quieren saber la razón por la cual fue denegada ustedes deben dar clic en el botón de selección y realizar clic luego en el botón de motivo de la denegación esto abrirá una ventana que les mostrará el motivo de la denegación de esta declaración por ejemplo aquí tenemos al final mensaje enviado por el servidor del país y nos indica que el código del transportista es inválido o se encuentra inactivo esta fue la razón por la cual Honduras denegó esta declaración en ese caso lo que se debe hacer es ingresar nuevamente a la declaración modificar la información que se encuentra errónea y volver a realizar el envío si la información ya es correcta en ese caso ya el país estaría confirmando la declaración pero adicional a esta herramienta también se activó la herramienta de trazabilidad de las declaraciones esta herramienta les va a permitir dar un seguimiento más detallado de dónde se encuentran sus declaraciones en un momento específico del tiempo en este caso les voy a mostrar por ejemplo la trazabilidad de esta declaración la cual nos permite ver la cual ya es una declaración que está en estado finalizado esto quiere decir que ya llegó a su país de destino pero de igual ustedes pueden de igual manera ustedes pueden revisar por dónde pasó y en qué momento fue pasando por cada una de las aduanas para poder ustedes ver esta información deben realizar clic en el botón de selección y luego seleccionar el botón que tiene este símbolo del gps digamos o de ubicación y que indica trazabilidad al hacer clic en este botón automáticamente se les mostrará un mapa en diversas secciones de trazabilidad y iniciando con la con la pestaña de mapa en este caso como pueden ver ustedes aquí se hace un seguimiento de toda la ruta que tuvo la declaración en este caso era una declaración que salía de Nicaragua de la aduana administración Managua luego como si quieren ver más detallado ustedes pueden hacer hacer zoom y pueden ver al hacer clic sobre cada una de las de las señalizaciones se mostrará la información específica de ese evento en este caso nos indica que en la aduana administración de aduana Managua se autorizó el tránsito por parte de aduana Nicaragua el 30 de julio a las 17 51 luego ustedes pueden seguir la ruta que siguió el transporte pueden ver que en esta en esta sección se realizó el cierre del tránsito en Nicaragua en la aduana Guasaule y luego Honduras autorizó el inicio del tránsito dentro de Honduras en la aduana Guasaule de igual manera luego pueden seguir la ruta del tránsito la cual nos lleva a que en Honduras se cerró el tránsito por parte de aduanas del país de Honduras en el puesto de fronteriza integrado de Corinto y en este caso esta era una declaración cuya aduana de destino era el puesto de fronteriza integrado de Corinto en Guatemala y aquí el sistema aduanero de Guatemala envió un cierre de tránsito para este país entonces como pueden ver aquí ustedes pueden seguir toda la trazabilidad que tuvo una declaración en el tiempo aun cuando la declaración ya haya sido finalizada adicional a esto ustedes pueden hacer clic en la parte de eventos donde ustedes pueden ir revisando cuáles han sido los eventos que tuvo su declaración o que está teniendo en este caso tenemos el registra que es el evento con el cual indica que se ha finalizado la declaración en el sistema regional y se ha enviado hacia el país de inicio cuando se tiene el evento de imprime este evento indica que ya la aduana del país de inicio de la declaración ha autorizado la impresión del formulario de la declaración y por ende ya puede iniciar el ciclo de vida de la misma luego tenemos el evento autoriza el evento autoriza del país de inicio del tránsito indica que ya ha sido autorizado ha salido de la aduana de inicio y se ha iniciado el tránsito internacional luego tenemos este evento que se llama autoriza el cual nos confirma que la autorización realizada por el país de inicio fue exitosa y que todas las transmisiones a los países de paso también lo fueron luego tenemos el evento de autoriza en Honduras que es el siguiente país por donde va a pasar la declaración en este caso este evento genera automáticamente el cierre hacia el país anterior de la ruta fiscal en este caso Nicaragua con lo cual se cierra el tránsito en ese país luego tenemos el evento de cierre en Guatemala lo cual finaliza totalmente el tránsito por parte del país de destino de la declaración esto genera también un cierre hacia el país anterior de la ruta fiscal el cual es Honduras y también tenemos el evento cierre C que es la confirmación de que todos los eventos de cierre de ese país fueron exitosos aquí tenemos una parte paginado donde dependiendo de la cantidad de tránsitos que ustedes perdón de eventos que ustedes tengan pueden pasar a la siguiente página y aquí tenemos los últimos dos registros o eventos que tenemos son los eventos de Sierra F estos son generados cuando una una declaración finaliza y son enviados a todos los países de la ruta fiscal en este caso Honduras y Nicaragua que es por donde pasó la la declaración estos eventos de Sierra F fueron implementados en el mes de mayo del 2020 a petición de las autoridades aduaneras que quieren tener más control sobre las declaraciones que han sido finalizadas para que todos los países de la ruta fiscal tengan esta información adicional para cada para cada evento que se registra ustedes pueden ver qué evento fue el país que realizó ese evento la descripción del evento el país del evento la institución que realizó la que creó el evento el usuario de la institución que lo ingresó y también la fecha en la que fue ingresado el evento adicional también tenemos la pestaña de línea de tiempo que esto básicamente es como un explicación perdón un poco más detallada a cada uno de los eventos que esto fue lo que les fui explicando paso a paso aquí cuando se registró la declaración cuando se autorizó la impresión cuando se autorizó el inicio del tránsito de la declaración y así sucesivamente les va explicando toda la información de cada uno de los eventos que fueron revisados en la tabla de eventos y también tenemos una cuarta pestaña que es la pestaña de transmisiones de entrega donde ustedes pueden observar las transmisiones que han sido realizadas hacia los países de la ruta fiscal por ejemplo en este en este caso tenemos que los países de la ruta fiscal eran Nicaragua Honduras y Guatemala y ustedes si quisieran saber si alguno de los países no recibió la declaración lo podrían saber en esta sección por ejemplo en este caso tenemos que todas las transmisiones fueron entregadas pero si en alguno tuviera transmisión denegada es que hubo algún problema con ese país en específico de igual manera nos indica el país de la transmisión la institución a la que se le transmitió el estado de la transmisión la fecha y la hora de la transmisión y el número de tránsito en país que este es el comprobante de que la declaración fue entregada en el en el correspondiente país a la que fue realizada la transmisión esto es como les decía aquí estamos viendo el ejemplo de una declaración ya finalizada pero también se puede ver el la trazabilidad de una declaración que se encuentre en tránsito hacia hacia el país por ejemplo podemos ver la declaración como pueden ver esta se encuentra en tránsito autorizado va desde el salvador a panamá la seleccionamos y de nuevo realizamos clic en el botón de trazabilidad en este caso nos va a mostrar la misma información pero para para esta declaración como como les había comentado esta declaración va desde el salvador hacia hacia panamá y como pueden ver en este momento la declaración se encuentra en la aduana de costa rica entonces esto lo podemos ir viendo el detalle podemos ver donde inició la 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 declaración se autorizó el inicio del tránsito en la aduana terrestre san cristóbal por parte de aduana del salvador luego esta declaración llegó a la a la frontera con honduras donde el tránsito fue cerrado por parte de aduana del salvador en la aduana terrestre en la matío y luego se autorizó el inicio del tránsito en honduras por parte de aduanas en la aduana de la matío ya del lado de honduras luego siguió su tránsito y llegó a la a la frontera con nicaragua donde en la aduana aguasaula se cerró el tránsito por parte de aduanas de honduras y luego se autorizó el inicio del tránsito por parte de aduanas de nicaragua en nicaragua en la aduana aguasaula también luego siguió el tránsito y llegó a la frontera entre nicaragua o star rica donde ustedes pueden ver que aquí se cerró el cierre por parte de aduanas en nicaragua en la aduana peñas blancas y se autorizó el inicio del tránsito en costa rica por parte de aduanas en la aduana en la aduana de peñas blancas también esto quiere decir que este fue el último evento registrado por la plataforma regional y lo cual nos indica que el transporte si va en este caso hacia panamá se encuentra en tránsito en costa rica y aún no ha llegado al país de panamá al igual que en el caso anterior tenemos los eventos que fue que se han ido registrando ustedes le pueden dar seguimiento aquí de esa manera tenemos la línea de tiempo donde les explica cada uno de los pasos y las transmisiones de entrega que pueden ver aquí están todos los países de la ruta fiscal nos indica que la transmisión fue entregada exitosamente y tenemos el número de tránsito específico en el país como una aclaración en esta parte nosotros estos eventos son generados por parte de los países entonces los países los trasladan hacia SIECA pero depende de los países que nosotros podamos tener esta información actualizada en algunas ocasiones puede suceder que los sistemas informáticos puedan tener algún tipo de atraso en la transmisión de estos eventos y no se tenga totalmente actualizado esta información pero de igual manera la información es bastante objetiva y bastante útil para tener una idea de por dónde se puede encontrar una unidad de transporte entonces con esta parte finalizo la parte de la trazabilidad y pues dejo en el uso de la palabra al ingeniero Sánchez para que continuemos con la presentación muchas gracias Jorge también a Carlos y a Ana Morales por sus intervenciones vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas tenemos ya varias preguntas que nos han hecho llegar los participantes vamos a hacer el esfuerzo de tratar de responder todas estas preguntas vamos a a iniciar con con una de las preguntas que también era un comentario Jorge no sé si se trató durante la la exposición nos nos consulta el pego Adán Aquino si existe la oportunidad quizá en un futuro verdad creo que va a ser importante que podamos organizar una reunión una clase perdón un seminario virtual similar a este en el cual se puedan tratar ahondar algunos temas y también para que muchas de las personas que no pudieron registrarse debido a que el cupo ya estaba lleno puedan puedan participar el comentario puntual del feo Adán Aquino es de que si se puede incluir un ejemplo o una demostración de un llenado de la duca T a partir de la duca de la duca F también nos pregunta Marlon Rivera durante la la exposición o la presentación del llenado de la duca porque la unidad de medida de libras no estaba habilitada bueno para la parte inicial con el tema de la de la duca T a partir de una duca F en este caso no se incluyó en esta presentación debido a que esta funcionalidad actualmente únicamente está disponible para el salvador honduras y guatemala para los países del triángulo norte está en proceso de implementación o medidas de facilitación para el llenado para los demás países y se puede organizar algo para los países específicos a los cuales se puede presentar mientras se tiene para los otros países ahora con respecto a la pregunta de las libras los los catálogos que nosotros tenemos disponibles son los catálogos que que han aprobado los países centroamericanos entonces en caso esta unidad de medida no esté disponible es debido a que los los países o las autoridades aduaneras no la han agregado entonces en este caso nosotros únicamente hacemos la parte en la que ellos nos indican y por ejemplo en este caso el peso se debe consignar en kilogramos debido a que los países así lo han indicado perfecto muchas gracias muchas gracias Jorge tenemos también otra pregunta de Gustavo Vargas y él pregunta o él tiene conocimiento que el comité aduanero aprobó que las aduanas de la región pudieran realizar cambios en la Ducaté sin tener que gestionarlos con la mesa de ayuda de la SIECA entonces pregunta si esto es correcto y a partir de qué fecha estaría disponible esta funcionalidad sí efectivamente en este momento ya se encuentra esto habilitado para El Salvador Honduras y Panamá ellos tres ya lo pueden realizar desde la desde la plataforma de la SIECA se puede estos tres países pueden modificar la información de ruta fiscal la información de déjenme un segundo perdón es información relacionada al conductor y al medio de transporte es derivado a que bueno los países han contemplado de que estas estos son los datos que son más frecuente de rectificación y pues bueno también esta parte inicialmente vino a apoyar la consideración de la pandemia ¿verdad? de que si algún conductor no pudiera atravesar de un país hacia otro por alguna medida sanitaria pues lo pudiera realizar otro conductor Sí muchas gracias Edita tal como comentaba efectivamente son es la información de la ruta fiscal conductor transportista y unidad de transporte y el equipamiento Nicaragua ya tiene la capacidad de realizar estos cambios también únicamente están pendientes de la implementación de los cambios del equipamiento Costa Rica está en proceso de implementación y Guatemala que está pendiente de implementación pero así es el estado en el que se encuentran en este momento las rectificaciones pero sí efectivamente ya se está trabajando en estas tareas Perfecto Jorge muchas gracias nos pregunta también nuevamente el feo Adán Aquino que al momento de que un transportista agregue una nueva unidad o un vehículo de transportes con su código transportista ante la autoridad aduanera correspondiente ¿cuánto tiempo tarda o cuál es el promedio de ese tiempo después de que sea autorizado por la autoridad aduanera ¿cuánto tiempo después aparece ya dentro del sistema o la página de la SICA para la generación de la Ducaté? Es de tal vez comentarles Luis de que se tienen mecanismos automáticos pero dependemos de los sistemas nacionales ya que pues luego de que se hacen el registro en cada uno de los países pues las unidades encargadas del tema de tránsito pues realizan ahí un conjunto de consideraciones ¿verdad? en las que aplican el tema de riesgos entre otros y pues el tiempo promedio en aparecer pues no debería de pasar más allá de 30 minutos luego de que cumplió todo el proceso del lado del país Perfecto muchas gracias muchas gracias Cedi nos pregunta Ángel Cano si en la Ducaté se pueden detallar más de dos medios de transporte con su respectivo motorista no no por el momento esta parte pues no se puede dos dos unidades de transporte independientes amparadas en una sola declaración por el momento pues lo que se tiene implementado a nivel regional es de que va una unidad de transporte y amparada por por declaración Perfecto gracias gracias Cedi nos pregunta Raúl Ardón si existe alguna plataforma a la cual ellos puedan acceder para poder hacer pruebas de generación de la Ducaté Fíjense que por el momento esa parte no está abierta para pruebas esto pues fue una ha sido una coordinación en conjunto con los países ya que dependemos de que los países tengan habilitados los sistemas de pruebas a nivel nacional y no solo la parte esta regional ¿verdad? porque este sistema al ser un sistema que está integrado con varios sistemas nacionales pues podemos decir que es un sistema de sistemas ¿verdad? dependemos al final de cada una de las interconexiones que tenemos y pues si es una coordinación con los países y generalmente pues se se ponen a disposición para que puedan efectuar estas pruebas por un periodo de tiempo pero es en coordinación con los países perfecto gracias gracias Eddy pregunta Cristian Barrantes una pregunta para Jorge en el momento que estaba en el paso 8 sobre los documentos de soporte en relación a los certificados sanitarios de las mercancías ¿se debe subir el permiso de importación ya aprobado dentro del país de destino o puede ser la copia del registro del producto cuarentenario? Sí en este caso también me puede apoyar Carlos el licenciado Carlos González que tiene un poquito más de conocimiento en esta parte ya normativa por favor Luis perdonad si me puede repetir la pregunta con gusto pregunta Cristian Barrantes en la sección de documentos de soporte en relación a los certificados sanitarios de las mercancías ¿se puede subir el permiso de importación ya aprobado por el país de destino o puede ser la copia del registro del producto cuarentenario? esto dependerá que es lo que le vaya a solicitar el servicio aduanero o la autoridad competente que vaya a procesar la declaración ya que realmente puede subir cualquiera de los dos porque el sistema solo va a validar que haya subido un documento Luis muchas gracias tal vez solo para ampliar un poquito la respuesta que daba el licenciado González pues bueno tenemos que separar dos momentos que cuando está iniciando el tránsito pues es independiente en ese momento ¿verdad? a la parte de la importación la importación pues se genera en el en el país de destino donde se llevan las mercancías y pues el tránsito pues es un régimen que está orientado a la movilización de entonces en ese sentido pues la información que se tiene que declarar es la información que se tiene en el momento de iniciar ese tránsito gracias muchas muchas gracias Eddy en efecto gracias gracias Eddy y Carlos y Jorge también por la por la respuesta tenemos otra pregunta que creo que que lo tratamos en un seminario incluso que que llevamos a cabo ayer sobre los lineamientos de bioseguridad del transporte terrestre en Centroamérica voy a voy a hacer de igual forma la consulta para ver si nuestros expertos nos pueden apoyar sino de igual forma a Yancy y a Stephanie Calderón le comento que tenemos la grabación del seminario en el cual tratamos varias de las dudas en relación a lo que está sucediendo en estos momentos por la por la pandemia de COVID-19 en la región entonces igual voy a hacer la pregunta si los colegas no tuvieran la respuesta de igual forma invito a a Yancy y Stephanie que nos pueda enviar un correo electrónico ya le voy a dar la dirección en la cual le podemos hacer llegar también la grabación de este seminario virtual que dimos ayer que trataba específicamente estos temas pero por ser un tema relevante creo que es importante igual lanzar la pregunta directamente a nuestros panelistas comenta Yancy que por la situación que estamos viviendo si el transportista en un paso de frontera tiene síntomas de COVID o de alguna forma también da positivo en la prueba y no puede seguir la ruta que estaba estimado ¿qué pasa con el documento de la DUCA y la información del transportista? ¿hay alguna forma de poder rectificar esta declaración? Luis, tal vez bueno comentarles de que apoyando esa situación es de que se implementó esta medida de las rectificaciones de las DUCA-T eso en el sentido del sistema ¿verdad? Ahora pues el lineamiento de bioseguridad pues ahí está establecido y pues no sé cualquier otra cuestión que sea relacionada a ese tema pues como ya lo mencionabas en el seminario que se brindó el día de ayer creo que ese es totalmente amplio y ahí puede verse cualquier otra consideración que salga de la respuesta que estoy brindando En efecto y si me permiten agregar Luis esta información se está viendo conforme a los lineamientos de bioseguridad que fue expuesto ayer y que ha sido expuesto en otras fechas también ¿verdad Luis? En materia procedimental es uno de los cambios que el servicio aduanero puede realizar ya lo indicaba el ingeniero García que países lo puede implementar también Guatemala ojo que Guatemala hace la solicitud a través de la SIECA y se hace el cambio del piloto cuando aplique cuando exista la necesidad de cambiar por un positivo detectado en frontera muchas gracias Perfecto muchas gracias por la respuesta de igual forma a quien realizó la pregunta Yancy nos puedes enviar un correo electrónico a info-ci arroba sieca.int y con gusto compartimos la grabación del seminario de ayer en donde se trató este tema de forma resumida es lo que los compañeros ya mencionan pero igual podemos ahondar más en esa situación Pregunta también Sandra Varela si se puede cambiar la ruta fiscal después de haber enviado la DUCA para su aceptación Sí es parte de los elementos que bueno ya Jorge informaba de que se pueden rectificar y pues comentarle de que esta rectificación pues procede ya cuando está ya inició el tránsito ya inició la operación de tránsito en caso de que no haya iniciado el tránsito y todavía está en sus bodegas o en el almacén el producto pues una de las consideraciones que puede efectuar es anular esa declaración y generar una nueva declaración ya con la información correcta en la experiencia que nosotros hemos tenido pues esta medida ha resultado bastante efectiva para no tener inconvenientes con otras fronteras y que vaya pasando en cada uno de los países y en cada uno de los países tengan que estar parando al transportista y que tenga que estar comprobando de que realmente sí rectificó desde el país de inicio gracias perfecto muchas gracias otra pregunta de Raúl Alfaro nos consulta ¿cuáles son los datos de contacto a dónde se podrían comunicar los participantes si tienen alguna duda en relación a todo el procedimiento de uso llenado de la DUCA tendrán algún dato de la mesa de soporte que brinda la Secretaría fíjate que hay una hay una se ha publicado en redes sociales este Luis los contactos no sólo de la mesa de ayuda o soporte de la Secretaría sino que las mesas de ayuda y soporte y hasta números de teléfono de cada servicio de banero por favor ingeniero Guaran si me puedes complementar sí efectivamente también en los próximos días Luis les comento que por medio de redes sociales vamos a estar brindando esta información actualizada ya que pues algunos países ya han dispuesto un mecanismo informático para poder atender esas quejas de igual forma hay números de teléfono para que se puedan comunicar con funcionarios y puedan solventar cualquier duda que tengan al igual del lado de SIECA pues tenemos el correo de soporte sea arroba SIECA punto INT en el que igual les podemos brindar apoyo también tenemos nuestro sitio www.soporteca punto SIECA punto INT ahí también podemos apoyarles muchas gracias carlos y eddy por la por la respuesta tenemos tenemos como les comento varias preguntas vamos a hacer lo posible por dar respuesta a todas ellas mientras tanto también pregunta nancy alejandra alberto salazar si existen diplomados para poder recibirlos y así aprender más sobre estos temas sobre qué plataformas se dan en este caso nancy muchas gracias por la pregunta como lo comentábamos en un principio y también lo comentó Ana Morales en sus palabras esta es una actividad a través del centro de estudios para la integración económica y también con el apoyo del CCI el comité consultivo de la integración económica y el centro de estudios en general también tiene pues varias actividades tenemos un diplomado de comercio exterior y operaciones habaneras en el cual en esta siguiente edición incluimos un módulo completo de todas estas plataformas o herramientas que dan soporte al comercio en la región centroamericana es una formación de aproximadamente seis semanas estamos por lanzar la siguiente edición que es el 7 de septiembre iniciamos con este nuevo diplomado en el cual tendremos el apoyo de muchos de los facilitadores que vemos acá en este momento dentro del panel hablando específicamente de todos estos temas y algunas otras herramientas adicionales que la secretaría brinda en apoyo al comercio así que la invitación tanto para Nancy como también al público en general si están interesados de participar de esas actividades con mucho gusto pueden escribirnos de igual forma al correo info-ci-e arroba sieca.int o al correo también vpequeña o vvorellana arroba sieca.int con mucho gusto les podemos brindar más información de las actividades que realizamos a través del centro con diversos socios la próxima semana también tendremos un seminario virtual con ocho horas de formación para la clasificación arancelaria de productos médicos y equipos de protección personal que estamos conscientes que en esta época se ha incrementado el flujo de comercio de este tipo de productos y es muy importante que las empresas y en general los funcionarios también estén muy claros de cómo se realiza la clasificación arancelaria o algunos tips para poder mejorar el tema de la clasificación arancelaria de estos productos así que también los invitamos a que puedan consultar más información al respecto pregunta Sandra Varelan que cuál fue el motivo cuál será el uso de la Ducate resumida para que se creó este formato sí muchas gracias Luis realmente ya se predisponía en la resolución emitida por el Consejo Ministro de la Integración Económica Centroamericana de que se podría generar una esta Ducate resumida y el propósito es más que todo evitar la publicidad de mucha de más información que no es necesaria durante todo el recorrido del tránsito y simplificar de una manera más corta en un formato más adecuado toda la información relacionada al régimen de tránsito muchas gracias perfecto vamos con la con la siguiente pregunta que por parte de David Castro será posible que se pueda rectificar los archivos de facturas y cartas de porte etcétera cualquier otro documento de soporte después del registro si Luis esa parte pues es es factible de que lo realicen y pues nuevamente comentarles de que si no ha salido el medio de transporte de 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 la aduana de inicio o de la bodega donde está pues lo conveniente es de que anulen esa declaración y generen una nueva si ya el medio de transporte va en camino y pues durante el su trayectoria su trayectoria se dieron cuenta de que la declaración adjuntaron información que no corresponde pues ahí mismo se tienen que abocar con las autoridades y pues solicitar ese apoyo de esa rectificación ya que esa parte de los documentos en este momento pues no es un mecanismo que esté automatizado sino que tiene que ser a solicitud del del transportista para que la autoridad aduanera le apoye en realizar esa gestión perfecto muchas gracias muchas gracias nos pregunta Alejandro Marbo Jorge ¿cuánto o cuál es el tiempo de validez de la Ducaté una vez registrada? es decir antes de presentarse a la autoridad aduanera comentarles de que en ese sentido pues el comité aduanero ha dispuesto de que luego de presentarse la declaración pues se ha considerado un tiempo prudente de 10 días para que pueda presentar la declaración si no se presentara la declaración en ese periodo pues se estará anulando la misma esto pues fue una disposición que se tomó en relación a motivos de riesgo y consideraciones del lado de los países perfecto la siguiente la siguiente pregunta voy a tratar de formularla resumiendo varias de las preguntas que han realizado los participantes es una especie de más de una pregunta es un caso que vamos a plantear para que nos puedan apoyar en dar esta respuesta y creo que se resume fácilmente la pregunta o el cuestionamiento de varios de los participantes qué qué sucede si en el BL vienen varias rastras o contenedores en esa misma declaración digamos cómo se puede hacer para registrar la DUCA si se registran varias DUCAS con ese mismo BL porque en la DUCA no se podrían registrar todos esos contenedores entonces esa pregunta resume fácil cuatro o cinco preguntas que tenemos acá de los participantes bien tal vez comentarles de que en este momento pues la declaración está diseñada para que cuando llevan un un contenedor pues ese contenedor tiene que estar en una declaración y si quisieran como se llama otras otros contenedores pues igual tendrían que hacerlo en otra declaración perfecto muchas gracias también tenemos otra pregunta de Jocelyn Canales ya que se ha comentado que es posible para algunos algunos países con algunas autoridades hacer el proceso de rectificación pregunta Jocelyn Canales que cuál es ese procedimiento cómo deben hacer para realizar la rectificación si se hace a través del portal de la SIECA o se solicita vía correo electrónico o cuál es el procedimiento para poder realizarlo si comentarles de que tienen que abocarse con un funcionario de aduanas en alguna frontera o en la aduana central del país donde se encuentren ubicados para poder realizar la solicitud y ya por parte de los países pues le darán las instrucciones de el procedimiento interno que tienen para poder efectuar la misma este por el momento pues no es un procedimiento unificado para poder efectuar el mismo perfecto muchas gracias muchas gracias tenemos una pregunta de Mercedes Azucena Estrada ella pregunta si en el caso de que una exportación tenga como destino un almacén o una zona franca que no se encuentre habilitado dentro del sistema de generación o de la aplicación de captura de la DUCAT qué procedimientos se deberían realizar para que las mercaderías lleguen a su lugar de destino bien tal vez comentarles de que en primera instancia pues ese tipo de problemas pues no deberían de existir ya que cada uno de los países cuando va aperturando cada uno de los almacenes pues va notificándolos a la SIECA para que los mismos sean sean cargados dentro del sistema y el mismo aparezca para cuando los operadores económicos estén realizando sus operaciones pero en caso de que bueno se nos den estos escenarios solicitaríamos de que contacten por una parte a la autoridad aduanera verdad para informar el suceso y que la autoridad aduanera ya directamente nos contacta nosotros como SIECA para realizar las coordinaciones y que se agregue el mismo ya hemos tenido alrededor de dos o tres casos de esos y pues el margen de tiempo que hemos durado en poder solventar esa situación ha sido de alrededor de dos y máximo tres días perfecto muchas gracias edin pregunta también héctor fajardo que en la en la plataforma anterior del team tenía acceso a cierta información o estadísticas de tránsito realizados por placa por código habanera aduana inicio aduana de destino pregunta si hay un tipo o esta información puede ser consultada dentro de la actual plataforma de la ducate fíjense que bueno por el momento no se tiene esa parte de de estadísticas esperamos de que las autoridades lo lo puedan establecer y puedan indicar qué información se puede brindar a nivel estadístico perfecto muchas gracias otra pregunta de américa américa lópez y nos indica que si existe una diferencia dentro de la ducate con el país de origen versus una ducade o una ducade f que acompañan esta declaración y la mercancía ya está en tránsito que se puede hacer gracias luis bueno cuando hay inconsistencia de información entre una declaración o la otra pues lo que procede es la rectificación verdad alguno de los dos documentos debe tener información que no sea la correcta y pues igual alguno de los dos es el que se tiene que rectificar yo sé de que aquí pues hay una infinidad de escenarios y pues si necesitaríamos todo el detalle igual les podemos apoyar siempre por medio de la mesa de soporte que nosotros tenemos en el correo soporte sea arroba sieca punto int igual por medio del teléfono si bueno las plataformas a veces son son complicadas o complejas o no permiten expresar lo que nosotros queremos indicar igual pueden llamarnos al teléfono 23 64 65 65 anteponiéndole el 502 verdad para que también por medio de de una llamada telefónica entendemos totalmente lo que nos están tratando de expresar y con gusto ahí solventamos las dudas perfecto muchas gracias y nos pregunta Jorge Paz cuáles son los requisitos o los pasos que se necesita seguir para poder acceder al sistema de emisión de la de la Ducaté bien con esto pues comentarles de que se tienen que abocar a la autoridad aduanera del país y pues en cada uno de los países hay un encargado del sistema y que se se encarga también parte de sus funciones está el poder administrar los usuarios de esta plataforma a nivel nacional por lo tanto la respuesta directa es de que se aboque a la aduana de su país y pues que consulte los requisitos que tiene que cumplir para que le puedan brindar un usuario y pues ya con el usuario y password y pues los requisitos que necesita cumplir en su país pues va a poder elaborar las declaraciones de tránsito muchas gracias compañeros vamos a dar lectura algunas algunas preguntas más estamos llegando al límite de destinado dentro de la agenda para la actividad tengo otra otra pregunta de cristian alberto erazo y creo que ya lo habíamos comentado pero veo que hay varios participantes que están haciendo una pregunta muy similar así que creo que vale la pena aclararlo y nos pregunta si la ducate completa versus la ducate resumida tienen ambas la misma validez o cuál es la sugerencia de cuál debería utilizar en este caso los participantes al momento de generar la ducate tal vez comentar de que bueno tal como lo informaba el licenciado González si cualquiera de las dos declaraciones puede puede presentar ya en la resolución 409 2018 pues ya se contemplaba que se pudiera utilizar esta esta figura de la declaración completa o la resumida y ambas tienen la misma información lo que sucede pues que en el formato impreso es donde no se imprime toda la información pero el usuario siempre va a llenar la misma información de la declaración la cual es transmitida a cada uno de los sistemas de aduanas donde va destinado esta esta declaración de tránsito si licenciado caros gonzález iba a agregar algo más gracias ingeniero cualquiera las dos puede imprimir y cualquiera las dos puede presentar cualquiera las dos es aceptada por el servicio aduanero igual al servicio aduanero en el sistema le aparece toda y titan la demás información relacionada a la declaración gracias perfecto muchísimas gracias a ambos con esto estamos dando respuesta a varias de las preguntas que teníamos por acá por parte de los participantes vamos a dar lectura a un par de preguntas más y luego pues si les parece bien hacemos una pequeña intervención de cierre para para esta para esta sesión definitivamente pues creo que vamos a tener que tener otro espacio similar a este en el cual pues podamos tener esta interacción tan valiosa con los expertos por parte de la SIECA de esta de esta plataforma la siguiente pregunta de Nilda y Anipta Juanes pregunta ¿cómo se anula una Ducaté? bien comentarle de que la anulación por el momento procede a nivel del sistema siempre y cuando la misma no haya sido autorizada por el país de inicio es decir que no haya salido del recinto o que no haya pasado de la frontera ya que pues a veces nos confundimos de que una declaración que salió de por darles un ejemplo salió de Panamá va por Costa Rica y luego pasa a Nicaragua y después nos dicen miren queremos anular esa declaración porque ya no se va a hacer entonces pues en este caso no procede esa figura de anulación ¿verdad? procederá cualquier otra figura donde pues se finalizó el tránsito por cualquier circunstancia pero la figura de anulación pues solo se puede utilizar cuando no haya iniciado la operación de tránsito es decir digitó la digitó la información que corresponde a la declaración pero ya no va y transmitió para que le dieran la validez de la impresión pero ya no va a proceder con la operación pues ahí aparece en el menú que Jorge ya nos mostraba igual en el manual de usuario pueden consultar ahí esa parte de anulación ahí aparece un ícono donde está informado e indicado el uso de esta operación para que puedan efectuarla por medio del sistema informático perfecto bueno vamos a dar lectura a esta última pregunta tenemos algunas otras más pero vamos a tener una sesión muy similar a esta de igual forma vamos a comentarles o en su momento que tenemos ya planificada otra sesión a través del apodo del CCIE con alguna temática un tanto diferenciada lo van a poder ver en nuestras redes sociales les invitamos desde allá que puedan seguirnos en redes sociales para enterarse de todas estas actividades que estamos realizando y para cerrar esta actividad pues voy a dar lectura a esta última pregunta de Alan Rodolfo Lagos nos pregunta ¿se podrá generar una Ducaté a partir de una Ducaté si han transcurrido 30 días calendario desde la transmisión de la Ducaté que se desea vincular con esta Ducaté fíjense que bueno por el momento se tiene como parte de las restricciones para poder generar una Ducaté a partir de una Ducaté pues está esa de que si ya pasaron más de 30 días pues no se puede generar la declaración a partir de una Ducaté esa es parte de las restricciones 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 aclarar ingeniero barán si me permitís agregar no tanto restricciones sino que fueron las condicionantes que el servicio el comité de de centroamericano estableció para que se pueda emitir una Ducaté a partir de una Ducaté como por ejemplo que la declaración sea transmitida y aceptada y validada por el servicio de enero y entre otras es esta que no tenga más responsabilidad de haber sido emitida la misma gracias compañero es correcto gracias ahí por la aclaración Carlos perfecto muchísimas gracias a todos los participantes que siguen conectados hasta este momento recordarles que van a poder recibir la o van a recibir la grabación de esta sesión junto con el material y las presentaciones utilizadas por los por los panelistas agradecer al CCIE por el apoyo y por la iniciativa de organizar esta actividad vamos a seguir generando actividades similares agradecer a cada uno de nuestros expertos que nos apoyaron en compartir su conocimiento esta mañana y no sé si Ana quisiera comentar algunas palabras de cierre y de despedida gracias hola Luis no sé si me escuchan fuerte y claro gracias por la confirmación pues básicamente agradecer a todos que hayan permanecido hasta el final de esta sesión agradecer a los expertos de SIECA que nos han acompañado el día de hoy sobre todo la disponibilidad del secretario general de SIECA para poder realizar estas actividades que sin duda son muy valiosas y lo hemos visto con la cantidad de participantes que nos acompañan hoy estábamos conversando con Luis la posibilidad de poder tener una nueva sesión para poder cubrir la participación de todas estas personas que nos han escrito que ya no les fue posible conectarse a la sesión y sobre todo agradecerles a ustedes su presencia recordarles que estamos organizando diversas actividades en conjunto con la SIECA que consideramos pueden ser de mucho interés para el sector empresarial para que las empresas puedan resolver dudas que tengan acerca de los procesos de exportación e importación en Centroamérica que tomen en cuenta los datos de la mesa de soporte de SIECA igual nosotros también como CCIE los publicaremos le daremos nuevamente compartir a esta información que tiene detalles sobre los contactos de cada una de las personas encargadas en cada uno de los países de la región centroamericana y del contacto general en SIECA para poder atender cualquier duda que tengan respecto a la DUCA y quisiera retomar el eslogan que ha usado SIECA ahora ya que el proceso de integración no se detiene la SIECA no se detiene el CCIE no se detiene tampoco y seguimos trabajando para ustedes para el sector empresarial en conjunto con el sector público les pedimos que tomen en cuenta las medidas sugeridas para que tanto ustedes como su familia puedan estar bien en esta época que nos enfrentamos una época sin precedentes pero que ha significado muchos ajustes tanto a las empresas tanto al sector público en las gestiones que hace como al resto de la población así que los invitamos a cuidarse mucho a seguir las medidas recomendadas creo que el tema de lineamientos de bioseguridad para el sector de transporte fue un taller muy bueno que tuvieron el día de ayer los funcionarios de SIECA también vamos a tratar de nosotros como se se difundir esta información y también todas las actividades que ellos tienen programadas y las futuras que estamos trabajando en conjunto así que muchísimas gracias a los expertos de SIECA por favor trasladenle nuestro agradecimiento al secretario general y como les dije al inicio a ustedes por participar y nos tienen a la orden en el CCIE los invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales también en la página del CCIE y a la SIECA también para que estén siempre enterados de las actividades que estamos preparando para ustedes muchísimas gracias a Ana directora ejecutiva del Comité Consentivo de la Integración Económica gracias a nuestros facilitadores y panelistas expertos de esta mañana a Carlos González a Eddie Guarán y a Jorge García por esta actividad les invitamos como bien comentaba Ana a que estén atentos de nuestras redes sociales es la forma más eficiente quizá muchas veces de poder hacer llegar a esta comunicación con ustedes así que estén pendientes de todos los eventos que realizamos que pasen un muy buen día y un muy buen fin de semana nos vemos en una próxima ocasión feliz tarde chau chau Gracias por ver el video.